Podría ser lo que tanto he deseado, disfrutaré este momento anhelado. Ahora que tengo el poder, lo confieso, me hace bien, me hace ser un glorioso rey. Soy más poderoso de lo que fui, el poder total al fin llegó a mí. Ante mí se me ven arrodillar, el poder aquí está. ¿Por qué no mejor me rompes el corazón? Este error es fatal, ese demonio tiene el coco de cristal. El futuro está en riesgo, ¿quién no tiene cerebro? ¡Eso es lo peor que pudo habernos pasado! ¡La vida puede costarnos! ¡Qué terrible! ¡Eres un mono tarado! ¡Y ahora ve, ve y recupera el coco de cristal! ¡Vete! ¡Y no vuelvas hasta que lo recuperes! No hay problema, le quitaremos a Cruel el coco verdadero.